La emergencia que se vive actualmente a nivel mundial y nacional por la pandemia del COVID-19 ha afectado el desarrollo industrial y empresarial y por consecuencia la vida laboral de sus trabajadores. Al decretarse recientemente la fase 2 para contener la propagación de este virus, empresarios y trabajadores se han enfrentado a escenarios nunca antes vistos y con ello llegan las dudas sobre los derechos y obligaciones de ambas partes. Armando Bazán Martínez, que informa parte del despacho Moisés y Bazán Abogados, explica que la Ley Federal del Trabajo protege totalmente a los trabajadores ante una situación inédita como esta. Y es que una de las medidas impuestas por las autoridades es la ausencia de la clase trabajadora en sus centros de labores. Pero no todos tienen la posibilidad de trabajar desde casa. El trabajador está protegido por la Ley Federal del Trabajo. El patrón debe de cumplir las necesidades y los requisitos que marca la ley. En este caso es cumplir con su sueldo base mínimo. Muchos patrones dicen, oye, yo no te puedo cumplir con eso y te quiero hacer un nuevo acuerdo para que recibas la mitad del sueldo. Entonces, el mismo trabajador puede aceptar o no, pero tienes que saber, trabajador, que la ley como te está protegiendo en este caso, tú debes decir que no. Este tipo de situaciones, dice el especialista, destapa todas aquellas irregularidades que se presentan en materia laboral, como es el caso de ausencia de prestaciones médicas para los trabajadores, lo que hace aún más compleja la situación actual. El patrón debe darle ese tipo de servicio médico. Si no tienen un servicio particular dentro de la empresa, claro que debe de estar dado de alta el trabajador y mandarlo a su respectivo tratamiento y demás, en caso de que no pueda demandar la empresa. Bazán Martínez explica, además, que las empresas deben brindarles a sus trabajadores todos los protocolos de protección y seguridad dentro de su centro de trabajo. Pero, dice, también los trabajadores deberán mostrar sentido de responsabilidad y estará reportando su situación en caso de resultar positivo para COVID-19. Si se llega a presentar ese tipo de situación, el trabajador primeramente tiene que avisar de antemano y es un requisito que marca la ley que tienes que avisar, porque en este caso las personas del núcleo del trabajo que están realizando sus actividades, pues también quieren trabajar tranquilos. Otro de los puntos que como trabajadores debemos considerar son los derechos a los que somos acreedores, en caso de que esta contingencia obligue al patrón cerrar las puertas del centro laboral. Desde el momento en que nosotros vemos que una empresa está dando en quiebra, a final de cuentas la empresa tiene la obligación siempre de cumplir con los sueldos y los deudados para sus trabajadores. Inclusive, si una empresa tiene que pagar renta, lo primero es pagar el sueldo base de los trabajadores. El abogado explicó también que, en dado caso de que el patrón otorgue las facilidades para que sus empleados se resguarden en casa en esta cuarentena, tomarlo como tal y acatar las indicaciones de la Secretaría de Salud Estatal y Federal. Y aquellos trabajadores que no tienen contrato, pero que tienen manera de demostrar su relación laboral con su empleador, podrían demandar ante la autoridad cualquier anomalía en esta contingencia. Yo creo que se viene mucho trabajo en este caso, pero de la mala manera, por la problemática que puede suceder. Tanto los despidos injustificados, los patrones que no cumplieron en su momento con lo establecido ante la ley, y para cumplirle en este caso a su trabajador. Pueden presentarse también hasta denuncias penales por algún tipo de negligencia por parte de los patrones. Y en sí, todo esto, claro que tiene una consecuencia tanto legal y económicamente. Con imágenes de Miguel Díaz y Carlos Mendoza y edición de Nayeli Cáceres para Noticias 28, Elena Torres.